Nosotros con el proyecto lo que queríamos era contribuir a eso, contribuir a dinamizar un poco el ecosistema, sabiendo que evidentemente la administración pública tiene un compromiso, porque ya de hecho legalmente así lo ha establecido, pero que también forma parte del resto de operadores la necesidad de contribuir a que eso se lleve a efecto, porque como bien comentaban Javier y Pepa, una cosa es tener un marco legal y otra cosa distinta es ver cómo rueda, cómo funciona, cómo somos capaces que de alguna manera ese marco legal tenga éxito.